En este momento la policía Ortega nos acaba de rodear nuestra casa Vienen a entrar Están entrando ¿Por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? A ver, a ver, a ver, ¿por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? Demuestranos la orden La orden La orden Y la orden para abrir Y la orden para abrir ¿Dónde está la orden para abrir? Fidel Domínguez ahorita, eh Fidel Domínguez, eh Fidel Domínguez, este oficial destrozado en otra puerta A ver El comisionado Fidel Domínguez encabezando este llamamiento Ilegal Porque aquí no han ni mostrado orden ni nada Aquí están agrediendo e insultando a los vecinos No sabemos qué es lo que quieren Nos vienen a secuestrar Eso estoy haciendo Nos vienen a secuestrar Están insultando y agrediendo a los vecinos Vienen a destruir la puerta Y no nos dicen nada No muestran ni orden Nos agarán Porque somos gente de bien No muestran orden No muestran orden Y están destruyendo la puerta ahorita en este momento ¿Por qué vamos a abrir? A ver la orden Domínguez La orden La orden Enseñan la orden Enseñan la orden Aquí está, eh No muestran la orden ¿Por qué vamos a abrir? ¿Qué es la orden? Esta es la policía orteguista sandinista La policía orteguista La policía criminal que viene a traer casa Allá está Encabezado por Fidel Domínguez, eh El esbirro mayor Fidel Domínguez No presenta orden No presenta nada Quieren ingresar de manera ilegal a nuestra casa, señores Quieren ingresar de manera ilegal ¿Qué estamos haciendo? Esta policía orteguista ¿Qué estamos haciendo? Quieren ingresar de manera ilegal en estos momentos Están agregando a nuestros vecinos El esbirro mayor Fidel Domínguez Agregando a nuestros vecinos también Agregando a nuestros vecinos A una menor de edad Agregando al comisionado mayor Ese es birro Fidel Domínguez ¿Qué culpa tú y a todos ustedes? Sigan queriendo entrar ¿No les importa que mi abuelita esté aquí? Una anciana de 94 años Ahí va el esbirro mayor Dándole órdenes a todos sus esbirros Sin cerebro Que de manera ilegal Quieren ingresar a mi casa De manera ilegal Vienen ingresar ahorita a mi casa Ordenes del esbirro mayor Fidel Domínguez Enseñanos la orden De manera ilegal Están destruyendo nuestra propiedad No les importa que esté mi abuelita De 94 años Y de manera ilegal Proceden a llenar nuestra vivienda Dándanos la orden Fidel Domínguez Dándanos la orden Dándanos la orden ¿Dónde está? El esbirro mayor Fidel Domínguez Te vas a quitar nada vos Hasta delincuente ¿Te has vuelto? Hasta delincuente ¿Te has vuelto? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está el esbirro De manera ilegal Destruyendo la propiedad de nuestra casa Quieren entrar No, no No te pones nada Enseñanos la orden Enseñanos la orden De manera ilegal Así quieren a mi abuelita En estos momentos No respetan nada No muestran orden Y quieren entrar Están destruyendo la propiedad Todos recibiendo orden El esbirro mayor Fidel Domínguez Muestran la orden La va a tu abuela Que quede Así quieren a mi abuelita Así tienen a mi abuelita Todos estos esbirros Armados Uniformados Con uniformes Sin uniformes Y cuando haya verdadera justicia En este país Ustedes van a Así tienen a mi abuelita En estos momentos La policía Orteguista Así lo tienen Así lo tienen Agrediendo Y destruyendo nuestra propiedad Mientras el esbirro mayor Observa a todos Fidel Domínguez Miren como me dieron ya Con un acaso Miren Creen que por qué andan tapados No sabemos quiénes son La justicia divina Vendrá sobre ustedes Creen que valen Y creen que son hombres Porque andan con armas O porque andan un uniforme La policía costó hacer Y ustedes la ensucien Con sus asociaciones Quítense el uniforme Que no sé Y es pesar Como un ensuciado De la policía Una institución Que costó hacer Para que ya no hubiera Guardia de Somoza Y ahora son peor Que los guardias de Somoza No les importa Estos asesinos Con uniforme Mi abuelita acá Presenciando todos Y todos recibiendo Ordenes del esbirro mayor Fidel Domínguez Destruyendo la propiedad privada Sin ninguna orden Sin ninguna acusación Sin nada Quieren ingresar De manera ilegal A nuestra casa Y por qué A ver A ver Palabras de Domínguez Por qué estamos provocando esto Por qué Qué lindo Los oficiales Qué lindo Ellos A ver Tomé Domínguez Díganle Por qué me llegamos A ver Puedate Puedate Vamos a hablar Vamos a hablar A ver Por qué estamos provocando Aquí la ventana Aquí la ventana A ver Queremos escucharlo Comisionado A ver Comisionado Hable con nosotros Entonces Por qué provocamos esto Ajá Comisionado Por qué provocamos esto Vuelvanos a decir Vuelvanos a decir Por qué provocamos esto Ya que no muestran orden Y les repito No les importa Que mi abuelita Esté así ¿Por qué provocamos esto Entonces Comisionado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Voy a abrir La otra puerta Yo Pero nos va a decir Nos va a hablar Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dice Comisionado Fidel Que nosotros Provocamos esto A ver A ver Dejen al comisionado Espérate 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 Dejen al comisionado Comisionado ¿Por qué provocamos esto? Yo voy a buscar la llave Diego Yo voy a buscar la llave Para abrirte Ya que tiene este escandado Tengo que buscar la llave Yo voy a buscar la llave Yo voy a buscar la llave Que estoy hablando con tu hijo Por favor Tendrán un momento Comisionado ¿Por qué provocamos esto? Cuéntame No se puede referir ¿Por qué? Decirle que Cárenme ahí muchachos Decirle por favor Por mi suerte Yo ya No respetan a mi abuelita Mi abuelita de 94 años Que por estos mismos acedios Ha sufrido hasta un derrame cerebral Y no respetan ni eso Ni eso respetan Les debería dar vergüenza Les debería dar vergüenza Yo respeto Gracias a Dios Todas las leyes de este país Gracias a Dios No, no, no Es que estoy a él ilegal No les habrá No es que a ti viene con ganas De agredirnos Yo lo voy a hacer ¿Cuál silencio? ¿Cuál silencio? ¿Cuál silencio? ¿Cuál silencio? Si es Hacerle caso a tu jefe ¿Ya viste? Hacerle caso Espérate ¿Por qué le vas a abrir? Que nos diga ¿Por qué haciendo esto? Todo el pueblo Está haciendo testigo De que amigas Esto ilegal Donde no se hayan Ni un papel Solo por fuerza Nada más Porque sos el comisionado Entonces oficial ¿Nos puede decir por qué? Porque es que Dice usted Que nosotros Provoquemos esto Agua Agua Somos golpistas Pero vea Yo le digo Que las leyes Que hizo su comandante No, no, no Es que yo le hablo Con base Yo le hablo con base Usted dice Que somos golpistas Pero golpistas No nos puede acusar Porque la misma ley Que hizo su asamble Constitucional De su gobierno Constitucional Y hizo eso No nos puede acusar De nada Broder Porque somos ciudadanos De bien Oiga Siguen dando Allá Y es que se le subordinan Todos esos birros No le hacen caso Aquí de manera desarmada Estamos abriéndole Al comisionado Fidel Domínguez La otra puerta Porque ya la otra vez Estuvió Espera Te puede dejar Dejalo hablar No, no, no Abrí, abrí Dejalo hablar Están entrando De manera ilegal ¿Por qué me quitas ¿Por qué me quitas el lugar? Espera, a ver ¿Por qué me quitas el celular? A ver A ver Uy 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 Al suelo Por favor, Julio Ya Uy 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 Uy